Hola, soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y en estos minutos introduciré el tema de la detección de plagio. Primero, ¿qué entendemos por plagio? No solo plagio cuando nos referimos a palabras, sino también plagio de ideas, procesos, resultados. Y esto ocurre cuando la fuente original y el autor no vienen citado de la manera correcta. Entonces hay que hacer una primera distinción entre reutilizaciones de texto y plagio. Un texto puede ser reutilizado de manera correcta siempre cuando se cita la fuente y el autor. Si esto no ocurre es cuando entonces hablamos de plagio. Plagio que no solo se refiere a plagio en texto y no solo se refiere a plagio por parte de estudiantes. Desgraciadamente hay casos de plagio por parte de profesores, por parte de investigadores. Y no solo en texto, sino también en imágenes, en vídeo y música. A veces se habla de criptomnesia en lugar de plagio cuando uno tiene memorias de, por ejemplo, una melodía, una canción y asegura no haber cometido plagio. Con respecto a los métodos de detección de plagio, podemos distinguirlos en método externo y método intrínseco. Desde un punto de vista de proporcionar evidencia lingüística a un experto como un lingüista forense, lógicamente el lingüista computacional intenta proporcionarle el documento desde el cual ha sido cometido plagio. Es decir, en este caso hablamos de métodos de detección externa. Hay técnicas que se basan en secuencias de carácteres, de palabras o técnicas de ashing que intentan, dado un documento, dado un fragmento de texto, proporcionarle un valor único de ashe. Cuando esto no es posible, no siempre el documento fuente está disponible y se puede recuperar. Entonces, se trata de detectar el plagio de manera intrínseca, basándose exclusivamente en el texto, en el documento que se está analizando. En este caso, hay que buscar irregularidades a nivel de cambio de estilo de escritura. Entonces, se utilizan técnicas como basarse en la riqueza de vocabulario, estadística básica como la longitud en promedio de frase, de palabras o perfiles de carácteres, secuencias de carácteres, o también índices como el Gunning Fog, que determinan la complejidad de un determinado fragmento de texto. En esta transparencia tenéis de manera gráfica la comparación de un documento con un documento sospechoso. Cuando se ha producido plagio a nivel de copiar-pegar, plagio verbatim, una copia verbatim, se produce, se puede visualizar de esta manera con la diagonal. Cuando ha ocurrido un cambio de algunas de las palabras, entonces tenemos una representación de este estilo. Con respecto a la detección intrínseca del plagio, como decía anteriormente, se trata de verse un cambio de estilo. Podéis darle a la pausa y leer tranquilamente este texto. Como habéis podido ver, en el primer párrafo y en el último, hay expresiones más coloquiales. Hemos hecho y trabajado nuestra teoría, me parece. Mientras que en el segundo párrafo, el texto es algo más formal. Si queremos verlo de una manera de cómo, por ejemplo, una herramienta como el Stylish, que hemos desarrollado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, pues esto es lo que se podría ver con respecto al texto anterior. Es decir, la parte roja se refiere a los valores de la parte más formal. Como veis, hay una complejidad mayor con respecto al primer y el tercer párrafo. Hay una longitud mayor con respecto a las frases y a las palabras. Podéis investigar más subiendo algunos textos o, si no, utilizando los textos de prueba que encontráis en esta dirección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!